Si quieres lograr un cambio radical en todos los aspectos, hoy te voy a compartir algunos trucos que te aseguro te van a funcionar. Así que quédate y sigue viendo el video. Fíjense que me agrada mucho que poco a poco más hombres estén interesados en mejorar tanto físicamente como mentalmente. Esos siete consejos no tienen ningún orden de importancia, son completamente variados, así que toma nota y manos a la obra. Sí o no amigos, tristemente la mayoría de las veces vemos por los demás, estamos ocupados con el trabajo, la escuela, pendientes, la familia, la novia y nosotros quedamos hasta el último y eso sí queda tiempo. Por favor date un espacio para ti, 10, 30 minutos, una hora, dos horas, lo que puedas pero hazlo. No sé, puedes simplemente descansar, acostarte, ver una película, una serie, tomar clases de inglés o hacer alguna otra actividad. Y se los digo por experiencia, yo antes me desvivía por los demás por tener todo en orden y desde que cambié justo eso, anhelo, se los juro que llegue ese momento del día para descansar, para disfrutar. Soy fiel creyente de que tu habitación es un reflejo de ti, de cómo te sientes. A lo que quiero llegar es que lo tengas ordenado, es quizá el lugar donde pasas la mayor parte del día todos los días y que lo tengas así todo sucio, pues así te vas a sentir todo triste y con flojera. Realmente, y no me van a dejar mentir, no hay nada más satisfactorio que tenerlo limpiecito, que huela rico, la cama tendida y sin ropa en la silla. Adopten ese hábito y se los juro que hasta su estado de ánimo va a cambiar. Se van a sentir más plenos y cómodamente van a llegar a su cuarto y sin problemas van a descansar porque todo está limpiecito. Tengo amigos conocidos que a sus 20, 23, 25, 27 años ya están comenzando a perder el cabello. Y esto, amigos, es un símbolo visible de masculinidad. Por eso mismo hay que convencer desde ahorita que pues todavía estamos chavos. Hoy en día es algo complicado encontrar productos económicos que no sean tan dañinos para el cabello. Y ojo que con esto no les digo que no los pueden utilizar. Sí los pueden usar, pero a lo mejor de vez en cuando. Un día sí, dos días no, y ustedes pues ahí le van intercalando. Aunque si me lo preguntan, yo siempre he sido de la idea que si es para ti y para tu imagen, no hay que pensar en el dinero. Si te va a funcionar, pues ni modo, a comprarlo. Busca un shampoo que se adapte a tu tipo de cabello, un fijador con menos alcohol, compra, ponte mascarillas. A lo que voy es que consientas tu cabello si quieres tenerlo contigo más tiempo. Tu rostro es tu carta de presentación. Es lo primerito que todos te ven. Y grábate esto muy bien. Lo mejor que vas a poder hacer por ti es comenzar a cuidar tu piel. Estos productos de la marca Teach Hanley simplificarán este proceso porque esta cajita tiene todo lo que tú necesitas. Claramente tú puedes comenzar con el nivel número uno. Yo ya tengo casi tres años con esta rutina y miren, yo ya soy nivel avanzado. No se crean, fuera de broma tú puedes utilizar el que tú quieras. Checa eso, este trae seis productos junto con esta tarjeta que te enseña a cómo utilizarlos correctamente por si eres nuevo en todo esto del skin care. Déjate, enseño cómo los utilizo. Esto es súper rápido. Lo primero que hago es lavar mi rostro con este jabón líquido día y noche todos los días. Después tranquilamente exfolio mi rostro con este exfoliante. Hazlo suavemente para que no te irrites la piel. Le seguimos con el super serum para hidratar a profundidad una vez que exfoliaste tu piel. Ya casi para terminar, pues nuestro contorno de ojos también necesita hidratación y para eso tenemos este producto. Aplicas un poco y esparce suavemente. Y ahora sí, por último, lo más importante de tu rutina, tienes que hidratar tu piel. Para eso tenemos una de la mañana y otra de la noche. Aplicas unos tres puntitos y listo. Date ese gusto y comienza a cuidar tu piel. Y es más, porque quiero que lo hagas, si compras tu primera caja, te van a hacer un 30% de descuento ya que Tish Hanley es patrocinador de este video. Lo único que tienes que hacer es darle click al primer enlace que te dejo en la descripción. No la pienses mucho y aprovecha esa gran oferta. Probablemente muchos me vayan a mandar hasta no sé dónde, pero mire, no me importa porque alguien se los tenía que decir. Deja de desvelarte, deja de perder el tiempo en el celular viendo todas las polémicas que hay en redes sociales. Y mejor ese tiempo aprovechalo para dormir, para descansar tus 7 u 8 horas seguiditas. Mucho ojo que si tú siempre estás a la defensiva, de mal humor, cansado, lo más probable es que se deba a esto mismo de que te desvelas. Y súmale las ojeras hasta acá. Con eso, hermano, pierdes todo tu atractivo. Yo siempre he creído que cambiar de estilo es algo que te hace sentir diferente. No sé, como que te crea una nueva personalidad. De pronto, si has pensado en empezar desde cero, te recomiendo que lo hagas. Es algo bastante divertido y más si lo haces por y para ti, para verte más guapo y con más confianza. Es por eso que soy fan de la moda. Te permite expresarte a través de la ropa, además de que tu autoestima se eleva por mil. Por cierto, le subí este video a TikTok con tendencias para este otoño-invierno, para que se inspiren en crear sus outfits y también tengan idea de qué ropa comprar. Y por último, cierre este video con lo más importante. Quírete. De nada sirve que hagas todo lo anterior. Si al final del día te ves en el espejo y no te gustas, no te sientes cómodo, ves más tus defectos, tus inseguridades que tus virtudes. Yo sé que puede ser algo complicado, pero no imposible. Trabajen mucho en su autoestima y créanme que eventualmente todo cambiará para bien. Y ahora sí, estás listo para comenzar y lograr ese glow up que tu pasado no se tope con tu presente. Algo bien. Pero bueno, amigos, espero que este video les haya gustado, que les haya servido la información. Si les gustó, me ayudan demasiado dándole like, suscribiéndose al canal y compartiendo. Por aquí les dejo mis redes sociales por si gustan ir a seguirme. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!